Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Por fin llega la gran cita de la temporada para Fernando Alonso después de su participación en el Dakar. Son las 500 millas de Indianapolis y esta es su tercera participación, su tercer intento para llevarse la victoria y con ella la triple corona. Y de paso también quitarse el mal sabor de boca que le dejó la anterior participación donde ni siquiera su McLaren le permitió participar en la carrera. Para hablar de esta edición, como siempre, cuento con la ayuda inestimable de Adrián Mancebo. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Kike. Pues preparado para vivir las 500 millas de Indianapolis, una carrera que no deja a nadie indiferente y el gran espectáculo del mundo del motor, como le llaman allí en Estados Unidos. Bueno, esta edición evidentemente va a ser especial, como lo está siendo en todas las categorías del motor por culpa del COVID. Cuéntanos cómo va a ser la carrera en este 2020. Pues para este 2020 es una carrera un poco especial, porque lo que es Indianapolis en circuito irá a indicar cambio de propietario. Lo compró Penske, que además de ser un histórico competidor, un histórico piloto, también es el dueño de un equipo de NASCAR, de un equipo de indicar. Y bueno, ellos querían que esto fuera pues el gran espectáculo que es e incluso mejorarlo. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues como a todo el mundo, el COVID, el coronavirus le ha cambiado los planes y lo que va a ser una gran fiesta con los mal de 300 mil aficionados que suelo haber en las gradas, pues bueno, pues va a ser a puerta cerrada. En un principio se intentó reducir el aforo, reducir la gente que pudiera entrar al circuito, pero bueno, viendo cómo está la situación en Estados Unidos, la carrera va a ser a puerta cerrada. Además, se ha reducido lo que es las tantas de entrenamientos. En Indianapolis se hacen casi dos semanas de entrenamiento previos a la carrera y bueno, se han reducido unas horas y bueno, para pilotos debutantes como ese Alex Palou o para alguien que necesita más entrenamiento como Fernando Alonso, pues bueno, es un poquito de hándicap. Pero bueno, son pilotos de gran calidad y que se irán adaptando poco a poco a la situación. Bueno, este año ya lo has dicho, va a estar Alex Palou, que es un Rocky. No está Oriol Servia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese otro español ya serían tres, pero al final Oriol Servia no está. ¿Qué ha pasado? Pues nos habría encantado tener a tres españoles porque, hombre, tres de 33, pues más posibilidades de que uno de ellos gane. Oriol Servia, que lleva 11 participaciones en la IndyCar, es la 50 millones de Nápolis, es un histórico, vive en América hace muchos años y demás. No ha podido reunir al final el presupuesto necesario, ya sabes, con el COVID muchas empresas han dejado de apostar por el Motorsport porque han tenido que recortar y Oriol, pues a última hora, en los últimos días, intentó reunir el dinero que necesitaba. No lo consiguió y por eso desafortunadamente no va a estar en la parrilla, pero aún así vamos a tener a dos españoles. Y yo creo que Oriol volverá. Volverá porque su sueño de ganar a la gente también de Nápolis y no sé si lo conseguirá, pero lo va a seguir intentando. Bueno, esperemos que sí. ¿Cuáles son las opciones de Alex Palou y, sobre todo, cuáles son las opciones de Fernando Alonso? Cuéntanos un poco cómo es la carrera, las estrategias, un poco acerca del coche también. ¿Qué opciones tiene Alonso para ganar en este tercer intento de las 500 millas de IndyNápolis? Bueno, para empezar, que alguien de habituado a seguir a Alonso en la Fórmula 1 o incluso el Le Mans, que se ponga a ver las 500 millas de IndyNápolis es un shock, ¿no? Porque de repente ves la tabla de horarios y ves que hay siete jornadas dedicadas a entrenamientos. Bueno, en la Fórmula 1 hay tres, ¿qué pasa aquí? Bueno, en las 500 millas de IndyNápolis es clave alcanzar la velocidad, ser constante. Y por eso hay tantas jornadas de entrenamientos. Incluso Alonso y Palou han tenido que superar lo que le llaman un test refresher para pilotos que no han participado en IndyNápolis en los últimos seis meses en una carrera de IndyCar o para novatos, como es el caso de Palou. Si no se supera ese test, no corren. Por lo cual, para que veas lo importante que es ser constante en el óvalo, porque si no serías un peligro. Luego, además de los entrenamientos, la clasificación también es un poquito extraña porque se hacen dos tandas. En una se clasifican los pilotos del 10 al 33, porque como máximo solo pueden participar de 33 coches. Cuando se supera ese límite de 33 coches, se hace una ronda de eliminación, que es donde el año pasado cayó Alonso porque su McLaren no corría, básicamente. Una vez se clasifican del 10 al 33, al día siguiente se hace lo que es la lucha por la pole entre el primero y el noveno, donde esperemos que estén Alonso y Palou. Opciones, para Alonso, este año corre con McLaren por tercera vez, pero no corre con el mismo McLaren. En el primer año corrió con McLaren Andretti, que bueno, el equipo, el coche lo gestionaba Andretti, que es uno de los mejores equipos de la IndyCar y de las 500 millones de Nápoles. En ese momento tenía uno de los mejores coches para ganar, cosa que el año, en 2019, no se repitió y acabó como acabó, ni siquiera se clasificó. Este año McLaren corre en la IndyCar a tiempo completo, ya no es cuestión solo de una carrera. Y bueno, están asociados con un equipo que lleva corriendo desde 2001, que es Smith-Peterson. Y bueno, posibilidades hay muchas más. Sus compañeros son Oliver Askew y Pat O'Ward, que son dos debutantes. Y bueno, en lo que llevamos de temporada han hecho ya dos podios y una pole. Con lo cual, no estamos tan mal, diría yo. Con respecto al año pasado, por supuesto. Ni siquiera pudo hacer la carrera. Pero, ¿cómo crees que Alonso se va a adaptar un poco a este coche? Porque es un coche diferente al del año pasado, sobre todo con un elemento que es inaudito, que es el Aeroscreen. Efectivamente. Como sabemos, la IndyCar es un poquito más o mucho más peligrosa que una carrera de Fórmula 1, donde todo en un circuito permanente está todo un poquito más controlado. En un óvalo, te vas un poquito, te vas contra el muro y saltan mil piezas y pueden acabar chocando contra el casco de un piloto y provocar un accidente fatal. Por eso, la IndyCar ha puesto, espera. Tengo aquí, este es el coche con el que Alonso ha corrido el primer año y lo que ha hecho la IndyCar es poner en esta zona de aquí una especie de parabrisas. Y con esa parabrisas, pues intentan evitar que se golpee. El problema, en la IndyCar hay carreras nocturnas, no es el caso de Indianapolis, pero bueno, con los reflejos y demás ha habido un poquito de lío entre los pilotos, pero bueno, no ha sido gran problema. Alonso de cara a adaptarse, no creo yo que haya, bueno, al fin y al cabo es casi como llevar el ano y dicen que en cuestión de 3-4 vueltas te has acostumbrado y es como si no tuvieran más. Bueno, Adri, muy bonito el coche ese que nos has enseñado, por cierto, muy chulo. Hablamos un poco de los rivales. ¿Cuáles son los rivales de Alonso? ¿Con cuáles de ellos va a tener que lidiar mano a mano y a quiénes va a tener que poner el ojo para poder superarles? A ver, rivales en las 500 millas de Indianapolis son todos, ¿no? Porque puede haber accidentes, puede haber un toque, de repente mitad de carrera o final de carrera alguien se ha ahorrado una vuelta, o sea, se ha ahorrado una parada en boxes y de repente te lo pones en primera posición. Pero lo que es pilotos históricos de la IndyCar, tenemos a Elio Castro Neubes, por ejemplo, un brasileño que ha ganado varias veces las 500 millas. Tenemos a Toni Canaan, también que es un experto en las 500 millas, a Joseph Newgarden, a Graham Reihal, tenemos a Alexander Rossi, que también las ganó, a Takuma Sato. Alonso no está entre los favoritos, desafortunadamente, porque ya te digo, lleva un coche de media parrilla, pero oye, yo creo que va a estar ahí y lo mismo un poco con Alex Palou. Alex debuta, es su primera vez en la Indy 500, pero ya lleva un podio en la IndyCar. Es un piloto que puede sorprender y que de repente lo podemos ver ahí luchando por un top 5, perfectamente. Ganar es hablar de palabras mayores, tanto para Alonso como para Palou, pero oye, ya nos ha demostrado la historia que puede pasar. Bueno, Adri, ya por último, horarios y dónde podemos ver la carrera de Alonso y de Palou. La carrera se disputará el 23 de agosto, el domingo, se disputa a las 8 y media, un poquito más tarde de lo habitual. Serán 200 vueltas, 500 millas y bueno, se puede alargar durante mucho tiempo por si hay neutralizaciones, si hay accidentes, si hay banderas amarillas o incluso si llueve, que a veces se ha disputado al día siguiente la carrera, que eso también puede pasar. Para ver la carrera, de nuevo nos encontramos con Movistar. Movistar es el dueño de los derechos en exclusiva de la Fórmula 1 y de la IndyCar. Lo que está claro es que espectáculo va a haber, que Alonso y Palou van a dar todo por hacerse con la victoria. Así que, bueno, mucha suerte para ellos. Estaremos muy atentos, como siempre, a tus informaciones, adrián en autobild.es. Y bueno, sobre todo eso, que ganen y que haya espectáculo. Eso es. Y de verdad, es una carrera para no perderse, es una carrera para ver, para disfrutar y bueno, para pasárselo en grande. Bueno, Adrián, como siempre, muchas gracias y hasta la siguiente. Un abrazo. Chao.